¿Sabes qué relación hay entre las proporciones de colores que hay en la secuencia anterior y la frecuencia relativa? Hola YouTube, soy Juanjo Boté y hoy os voy a explicar qué es la frecuencia relativa en estadística. La frecuencia relativa no es más que una proporción. Esta proporción, para que nos entendamos, es una división y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta en la que estás actualmente entre el total de frecuencias absolutas. El resultado de esta proporción te va a dar un numerito que siempre va a ser menor que 1, nunca va a ser mayor que 1. Por tanto, nos dará resultados como 0,2, 0,3, 0,02 y alguna vez esporádicamente nos puede dar 1, pero no suele darse el caso. La frecuencia relativa nos indica qué proporción del pastel ocupa una de las variables que tenemos estadísticas que estamos estudiando dentro del conjunto de frecuencias. ¿Cómo se calcula esto? Con la hoja de cálculo. Vamos a verlo. En la hoja de cálculo que tenéis aquí arriba, tenéis la columna que teníamos en el ejemplo anterior de los coches, coche blanco, coche rojo y coche azul, que era 2, 3 y 3, y por tanto tenemos un total de 8 componentes. Para calcular la frecuencia relativa, cogeré la variable donde estoy, en este caso coches blancos que es 2, y lo dividiré entre 8. Y esto me da un resultado. La siguiente será lo mismo, cogeré la frecuencia absoluta que tengo en los coches rojos, que es 3, y lo dividiré entre 8. Y la última, cogeré coches azules y haré la misma división, en este caso será 3 entre 8. La suma de todas estas frecuencias relativas nos va a dar 1, o aproximadamente 1. En este ejemplo de los coches, que es muy sencillo, nos va a dar 1. En ejemplos un poco más complejos, nos puede llegar a dar 0,97, 0,99, es decir, en función de los números decimales con los que trabajes, vas a obtener un tipo de valor u otro, pero se tiene que aproximar a 1. Los valores que nos da la frecuencia relativa, cuando lo tenemos dividido, nos da valores de 0,2, 0,3, tal y como veis justo detrás mío. Y después estos valores serán los que multiplicaremos por 100 y los convertiremos en tanto por ciento. Un adelanto, a esta tabla que estoy representando con la variable la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, le vamos a llamar tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencia es un poquitín más grande de lo que aquí representamos, ya que veremos más adelante en otros vídeos otros valores que se tienen que representar. Bueno, y hasta aquí el tema de la frecuencia relativa. Debajo de este vídeo tenéis un enlace a la hoja de cálculo de Google Docs que os podéis descargar para poder ver cómo están hechas las divisiones. También, si queréis, podéis comentar justo debajo del vídeo si tenéis alguna duda, si lo podéis hacer, si tenéis alguna duda que no tengáis clara y también os podéis suscribir al canal si todavía no estáis suscritos o suscritas. También os pediría que compartieseis este vídeo entre todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest y todas aquellas otras que yo no haya mencionado. Finalmente, si todavía no te has pasado, te puedes pasar por mi blog en juanjobote.com donde cada semana escribo artículos sobre formación en digital. Soy Juanjo Boté, experto en formación digital. ¡Estate conectado!